Las lluvias presentadas e incrementadas en los últimos días, los cuales han afectado a los municipios de Pitalito, Timaná, Isnos, Tello y Colombia. La Secretaría de Gobierno, en coordinación con la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, con recursos del Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, ha brindado el apoyo con maquinaria amarilla a estos municipios. En el municipio de Pitalito, se brindó el apoyo con 500 horas de retroexcavadora de oruga sobre el río Huachicos para dragado y rectificación de cauce. En el río Timaná, sobre el río Timaná, con 200 horas para dragar y rectificar el cauce y proteger la tubería de la red principal de la planta de tratamiento de aguas residuales. En el municipio de Isnos, dragado y rectificación de cauce de la quebrada Las Enjalmas, con una intensidad de 120 horas. En el municipio de Colombia, con una duración de 500 horas, máquina retroexcavadora de oruga para conformar la línea de conducción y los taludes de la tubería del acueducto principal de la red urbana. Y en el municipio de Atello, dragado y rectificación de cauce del río Villavieja. Todo esto con el fin de mitigar el riesgo por inundación, atendiendo y previniendo y haciendo medidas de mitigación del riesgo, como es los dragados y rectificación de cauce de las fuentes hídricas que presentan continuos y recurrentes. ¡Gracias!